Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer en el vídeo de hoy te enseñaremos cómo restaurar tu iPhone o iPad desde un respaldo de iCloud así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos este proceso es útil si has perdido datos o si has adquirido un nuevo dispositivo y deseas transferir toda tu información y también tus aplicaciones hoy te guiaremos a través de los pasos necesarios para hacerlo de manera fácil, rápida y sencilla lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener un respaldo reciente de iCloud puedes verificar esto en tu dispositivo actual yendo a ajustes tocando en tu nombre en la parte superior y luego seleccionando iCloud desde ahí elige gestionar almacenamiento y busca respaldos aquí podrás ver la fecha del último respaldo realizado si no tienes un respaldo reciente entonces asegúrate de hacerlo antes de continuar si estás configurando un iPhone o un iPad nueva entonces enciende el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla hasta llegar a aplicaciones y datos si estás restaurando un dispositivo que ya usabas primero debes borrar todo el contenido para ello ve ajustes, selecciona general y desplázate hacia abajo y elige restablecer y finalmente borrar todo el contenido y ajustes esto devolverá el dispositivo a su estado de fábrica una vez que estés en la pantalla de aplicaciones y datos selecciona la opción restaurar desde iCloud se te pedirá que inicies sesión con tu Apple ID asegúrate de usar la misma cuenta de iCloud desde la que realizaste el respaldo escribe tu correo electrónico y contraseña y luego toca iniciar sesión después de iniciar sesión entonces verás una lista de respaldos disponibles selecciona el respaldo que deseas restaurar y presta atención a las fechas y también a las horas del respaldo para asegurarte de elegir el correcto toca restaurar y el proceso comenzará de forma automática esto puede tardar unos minuticos dependiendo del tamaño del respaldo y también de la velocidad de conexión de tu internet ahora bien, una vez que la restauración haya finalizado el dispositivo se reiniciará podrás ver una pantalla que dice configurar tu iPhone o configurar tu iPad espera a que se complete el proceso lo que puede llevar un tiempo adicional mientras las aplicaciones y datos se descargan de iCloud finalmente revisa tu dispositivo para asegurarte de que todos tus datos aplicaciones y configuraciones se hayan restaurado de forma correcta si notas que faltan algunas aplicaciones entonces puedes descargarlas nuevamente desde la app store asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a wifi y cargando durante el proceso de restauración para evitar cualquier tipo de interrupciones bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima hasta la próxima